Participó también en el grupo Parabellum, acompañando a Patricio Manz en el disco de Boleros, ¿Por qué te amé? del año 1998. Actualmente participa como guitarrista acompañando a Max Segers e Ismael Odo y forma parte del grupo Bloque Depresivo, que acompaña a Aldo Macha Senjo de la conocida banda Chico Trujillo. Durante el 2015 edita su primer disco solista, Madejas para Guitarra, trabajo que va acompañado de un libro con partituras de las piezas del disco. Señoras y señores, con ustedes recibamos con un fuerte aplauso a Raúl Céspedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.